hey qué tal cómo estás bienvenido nuevamente a produce tu música hoy vamos a hacer el último vídeo del año y hemos dejado lo mejor para el final la cereza de la torta si hace un poquito tiempo has visto que estaba haciendo un review recomendando muchísimo el oxford inflador de sonox hoy te voy a dar la oportunidad de tener una alternativa que hace absolutamente lo mismo pero esta es absolutamente gratis también así que no te pierdas el vídeo soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music y vámonos ya no más a que veas cómo tener este plugin gratuito el sonox oxford inflador es uno de mis planes favoritos para insertar al final de la cadena del bus master o incluso en masterización te sirve justamente para eso como dice su nombre para inflar la mezcla si quieres conocer más sobre este plugin tengo un review un vídeo dedicado a él donde te cuento exactamente cuáles son sus propiedades y qué es lo que hace pero ya conociendo que nos va a dar un pulido especial y nos va a inflar la mezcla podemos hacer una comparación tengo aquí cargado en el inserto de esta mezcla que está terminada y vamos a escuchar el cambio con y sin cuando yo tenga de color amarillo esta perilla está desactivado el efecto y cuando la veas en gris está activado vamos a escuchar el cambio con y sin para que tú puedas apreciar totalmente la mezcla sale mucho más al frente los instrumentos cortan más tienen más presencia se infla la mezcla de manera genial y no hay un cambio de ganancia porque tú puedes ver que tengo menos 3 decibeles en la salida justamente para que no nos estemos engañando con un cambio de volumen o cuestiones por el estilo así que este plugin es genial y hace un trabajo muy eficiente pero cuesta más o menos como 150 dólares y está hecho tanto para universal audio como para trabajar de manera nativa aquí viene lo bueno porque una gran alternativa y que hace casi exactamente el mismo trabajo es un plugin gratuito de melda hay un ingeniero español muy reconocido el cual sigo y respeto hace muchos años que se llama antonio escobar y es el que hablando un poquito sobre los planes favoritos que él tiene este 2020 hacía referencia justamente a este wave shipper antonio en su review nos compartía una configuración que él utiliza con este wave shipper para emular prácticamente de manera idéntica al sonox oxford inflator la configuración es la siguiente y te tiene que funcionar de manera genial a ti también vamos a poner el dry wet al 100% la salida la vamos a bajar a menos 4 decibeles vamos a dejar esto en linear y vamos a trabajar con esta curvatura cómo funcionan los controles pues es de esta manera para que tú tengas en cuenta que esta curva que tenemos en el inflador es la misma curva que tenemos acá el efecto que está al 100% es nuestro dry wet en este plugin y la entrada y salida son las mismas perillas que tenemos acá así que deberíamos conseguir un efecto prácticamente idéntico y lo vamos a comparar ahora no te olvides amarillo desactivado gris encendido y vamos a hacer la prueba con esta mezcla voy a darle aquí más o menos un 50% y vamos a dejar aquí en el 100% escuchamos absolutamente que se siente el cambio te engrandece la mezcla te da más claridad te corta los instrumentos dentro de la mezcla es genial puede ser que notes que estamos exigiendo mucho a nuestra pista y no hay ningún problema tú puedes jugar con el dry wet hasta llegar al punto que tus oídos te digan que es el correcto voy aquí rebajarle más o menos ponerle un 80% para probar escuchamos nuevamente definitivamente es un trabajo muy similar al que hace el oxford inflador y lo puedes tener absolutamente gratis ahora me voy a ir a la parte donde te digo cómo tienes que descargarlo e instalarlo vamos a eso lo que tenemos que hacer para adquirir estos complementos es ir a la descripción del vídeo que te va a llevar a la página de melda producción donde vamos a tener este enlace que nos dice consigue lo con el en free effects band le vamos a dar clic aquí nos va a llevar a esta otra página donde por supuesto te van a ofrecer que te suscribas a la versión de pago pero nosotros vamos a darle aquí a la opción descarga gratis le damos clic a descarga gratis perfecto nos lleva a esta otra ventana donde nos da la opción de ir por la versión 12 13 14 por supuesto la 14 es la más reciente y nos dice aquí que podemos descargar la 14.15 que es la oficial y acá tenemos la nueva versión beta 14.16 que está en prueba así que vamos por lo seguro y vamos a esta que ya nos dicen que es la oficial la confirmada puedes descargar para mac o para windows en mi caso le doy descargar para windows le pongo ese descarga en la nube y esperamos según tu velocidad de internet pues va a tardar un poquito en descargar así que tenemos paciencia en mi caso no ha sido mucho lo que ha tardado entonces le damos doble clic al ejecutable que hemos descargado nos sale esta ventana de instalación donde vamos a darle siguiente ok vamos a aceptar los términos le damos siguiente quiero que me descargues en vst3 plugins la vst2 no la quiero a x para pro tool si me conviene y aquí los instrumentos me dice si el m sound factory en mi caso no es que los quiera mucho así que yo voy a obviar esto tú sí por supuesto si los quieres le das clic ahí y vamos a darle siguiente ok voy a venir a esta sección y le voy a dar a en free effects bundle para que me seleccione los efectos gratuitos que tenemos aquí los plugins gratuitos en sí le damos siguiente nos dice las carpetas de instalaciones te aseguras que sean las que tú quieres que estén correctas le damos siguiente e instalar igual manera dependiendo de la velocidad de tu computadora pues esto va a demorar un poquitito así que es cuestión de tener un poquito de paciencia y luego ya termina la instalación y podemos ver el siguiente paso terminada la instalación le damos salir y bueno ya está vamos a comprobar que estén en el dao ok está de más decir que todo ha salido perfecto los planes se pueden abrir sin ningún problema como puedes ver acá hay un detalle que si te va a salir este letrero acá porque siempre te van a invitar a comprar oa suscribirte al paquete completo que tiene más opciones o detalles extra si tú no quieres pues simplemente obvia este letrerito no tienes nada más que hacer los planes funcionan sin ningún problema no necesitas activarlos ni nada de esto soy sergio fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en onyx pro music no me quiero ir sin desearte un feliz año nuevo pese a todos los problemas que hemos tenido este 2020 esperemos pasar de la mejor manera y que el 2021 sea un año mucho más exitoso lleno de trabajo éxitos y podamos reescribir con creces positivas todo lo que no hemos podido hacer este 2021 y si hemos podido trabajar pues agradecer y bendecir que hemos podido tener trabajo a dios y que sea muchísimo más exitoso este nuevo año que viene deseo que pronto tengas tu hit te mando un abrazo muy grande y nos estaremos viendo en el nuevo vídeo al año